Hola chicos, ¿qué tal están? Y en verdad espero que estén muy, pero que muy bien, yo estoy muy, pero que muy bien Y sean bienvenidos a un nuevo video de 11 contra 11 Como pueden ver en pantalla nos encontramos en un nuevo capítulo, en el modo carrera con el FC Barcelona Y este capítulo lo vamos a iniciar comentando porque tenemos un partido contra el Villarreal en el Estadio de la Cerámica El Villarreal que justamente, bueno hoy que estoy grabando, no hoy no fue de hecho Este, se han clasificado a las semifinales de la UEFA Champions League Y pues a ver, tienen un muy buen equipo y pues yo creo que podemos hacer un muy buen partido contra ellos Así que vamos allá con este partidito contra el Villarreal en la Liga Santander ¡Ojito! Cayó el primero a pie, iba a decir a manos, bueno Cayó el primero por parte de Pierre-Emerick Aubameyang, asistencia de Ousmane Dembélé Que se mete muy bien, solamente la toca para que Aubameyang la empuje Ahí muy bien Frenkie de Jong, y ahí pum, dale, adentro, venga Cayó el séptimo gol de Aubameyang en estas, en esta Liga, 7 goles en 15 partidos, bueno en 15 jornadas de Liga Nada mal eh, nada mal Y bueno, la jugada siguiente cae el empate, gol de Danjuma Que pues nada, el capítulo pasado justamente me quejé bastante de que de sacar de centro me marcaban Y empezamos mal eh, empezamos mal con ese tema porque nos marca Danjuma Tres minutos después de nosotros haber marcado ¡Ojito! ¡Qué madre mía! Literalmente la misma jugada de que sacamos de centro Marcamos el 2 a 1 No me puedo quejar entonces ya Ahí viene Pedri que le da el pase Ojo que espero que ahí no haya lesión Y la definición de Ansu Fati para poner el 2 a 1 Según yo esa falta no contrajo una lesión Confirmamos, confirmamos Así que podemos seguir muy tranquilamente con este partido Vaya golazo acaba de marcar Ansu Fati Yo le pegué por si acaso Ahí me regateo a mí mismo Y digo a ver Y cae esto Lo que acaba de marcar Ansu Fati A ver yo creo que Ruli puede haber hecho muchísimo más Y se la ha terminado comiendo Pero vaya golazo Fati eh Que ya lleva doblete en este partido Vamos allá Gol de Araujo Ya hasta me había olvidado que estoy comentando este partido Me he puesto musiquita y vamos a relajarnos El partido está prácticamente hecho Y marcamos un gol más Ahora con Ronald Araujo Esto es una fiesta Esto es una fiesta señores Pues bueno mi gente 4-1 contra el Villarreal a domicilio Yo creo que voy a hacer algo que estoy haciendo Del modo carrera con el Schalke Y es jugar los partidos a 4 minutos Este no es por ir de sobrado realmente Hay partidos que se complican Hay otros que no Pero creo que en 4 minutos son un poquito más complicados Y aparte pues Partidos que son de este tipo pues duran menos Así que vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Pues bueno partido contra el Real Betis Que el primer tiempo iba a estar bastante tranquilo Y aquí caía el primer gol por parte suya Una equivocación como siempre Gol de Fekir Venía el segundo gol Esta vez creo que ha sido No sé de quién ha sido Pero ha sido otro gol X-Line es que tuvo gran partido Y nos marcan el 3-0 Una vergüenza total Ok Hemos perdido 3-0 contra el Real Betis Como pudieron ver en el video ¿Qué aprendimos de eso? Como dije No, no es tan fácil O sea hay partidos como el del Villarreal Que voy a golear Y otros como el del Betis Que voy a hacer una Completa basura ¿Qué aprendimos de eso? Que no puedes O sea no puedes quitar No puedes quitar a Braujo O sea No puedes confiar en Eric García A ver yo que le sigo dando oportunidades Porque es un central Que en la vida real me parece muy bueno Pero es que aquí no O sea si Roberto Lo he metido como lateral izquierdo Por meterlo Y también No Otra cosa Busquets tiene que jugar Sí o sí Ferran A Ferran también lo quiero mucho Y me gusta muchísimo Pero en el juego Al menos lo que he jugado No ha demostrado absolutamente nada Así que Error mío ¿No? Por hacer tantas rotaciones Tontas Este Y pues nada 3-0 Perdemos Vergonzosos resultados Ciertamente Pero bueno Venga Vamos al partido de Champions Que hay que ganarlo Si queremos Este Si queremos ir por A la siguiente fase Si queremos entrar a Octavos Y no caer como en la vida real De Barcelona Así que Vamos allá Comenzamos perdiendo Nos equivocamos Muy feamente con Piqué Creo que ha sido el gol de Rafa Creo que es No Seferovic Empezamos perdiendo Ahí es donde yo me equivoco O sea No sé No sé Pero venga Tenemos que remontar Porque no nos podemos permitir perder Ni siquiera empatar Creo yo Así que Hay que ganar Bueno Tendremos medio tiempo Para remontar el partido O estamos fuera de Champions Medio tiempo Para remontar el partido O estamos fuera de Champions Yo elijo creer No brinques De Jong Cabrón Se acabó el partido Señores Se acabó el partido Y se acabó la Champions Todo surge De un salto Todo surge De una pérdida de balón Donde el balón Iba a ser nuestro Y de Jong Se la atraviesa A su compañero Y la perdemos Al travesaño Ansu La que iba a marcar Ansu Fati Pero el travesaño Dice que ni siquiera La suerte Nos va a ayudar hoy Se acabó Señores Se acabó Se acabó Cae el 3 a 0 Del Benfica Por parte de Julian Beigel Y no hay más Que podamos hacer Ahí Fatal Fatal Fuerísima Bro Fuerísima Hemos tenido Un Primera mitad De Champions Muy buena Ganando A los que teníamos Que ganarles Y empatando Contra el Bayern Munich Que era el que nos podíamos permitir No puntuar 7 puntos En 3 partidos Hemos jugado contra el Bayern Hemos jugado contra el Benfica Y seguimos con 7 puntos En 5 partidos O sea Estamos fuera Estamos fuerísima Estamos fuera de Champions Un partido pésimo Realmente O sea El partido pasado Ponía excusa Las rotaciones Aquí salí con los 11 Que realmente Se supone Son los mejores Del equipo O mis 11 titulares Y hemos hecho un partido Vergonzoso Tenemos 7 puntos El Benfica Tiene 12 Y el Bayern Tiene 13 Ah y es más Ni siquiera La última jornada No era la última jornada O sea Ganábamos esta Y estábamos Del otro lado O sea Yo pensé que todavía Incluso faltaba La del Dinamo Y ya estábamos Del otro lado Incluso con el Dinamo Hemos perdido 4 a 1 O sea Hemos empezado Empatado con el Bayern Luego le hemos ganado Al Benfica Hemos perdido Con el Dinamo Y ya en la segunda vuelta Es que le hemos ganado Al Dinamo Hemos perdido Contra el Bayern Contra el Dinamo Y contra el Benfica Y solamente le hemos ganado Al Dinamo Y al Benfica Y luego hemos empatado Con el Bayern Imposible 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 Si hicimos una Fase de grupos De Champions Espantosa Vergonzosa Vamos a jugar Europa League Vamos a jugar Europa League Más realista Imposible ¿No? El modo carrera Nada Es espantoso De verdad Y bueno Veníamos de una Derrota Muy fea En Champions Y bueno Estas tres fallas Que estamos viendo Una de Ferran Torres Una de Memphis Bueno Aquí cae al gol De los Asuna Justamente después De la jugada De Memphis Que fallamos Y por último Hoy vamos a tener Una más Con Memphis Depay Que íbamos a fallar Que íbamos a mandar Al travesaño Y se iba a acabar el partido Perdemos contra los Asuna 1 a 0 Pero bueno Ahora contra el Elche Empezamos ganando Con gol de Ansu Fati Muy temprano Pero bueno Ya se lo saben Kick off glitch Gol del Elche Ahí nos equivocamos Y nos marcan el gol Pero bueno Después tenía a Pedri Que andaba súper enchufado Y marcaba el 2 a 1 Que nos adelantaba En el marcador Otra vez Ansu Fati Un poco más adelante En este partido Lo hacía muy bien Aquí de cabeza Incluso Aquí intentaba celebrar Con Jordi Alba Pero pues es medio retrasado Y no ha podido Y aquí Empezando el segundo tiempo Lo volvemos a hacer mal En defensa Y recorta distancias El Elche Y ojito Al 78 rebotes Y nos marcan Este gol Vaya desastre Somos Pero bueno Pero bueno La impetus de Pedri Del joven maravilla Nos daba el gol Que nos iba a dar El partido Muy sufrido Frente al Elche Bueno gente Lo vamos dejando por aquí Como pueden ver Hemos perdido uno Hemos ganado el otro Por los pelos Estamos realmente mal Estamos realmente mal Pese a que estén Súper enchufadísimos Pedri y Ansu Fati Que fueron quienes Realmente salvaron Al equipo Este último partido Porque realmente Dejan fuera Todos están perdidísimos Lo dejo aquí Porque tengo una oferta De préstamo por Minguesa Y porque tenemos que decidir Que vamos a hacer Con los manes de Embele Y con Sergi y Roberto Porque pues Si te acaban contratos Se pueden ir Este libres Así que Pues veremos Pero lo veremos En el siguiente capítulo Un capítulo bastante Malo O sea De nuevo Una vez más Lo hemos hecho fatal Estamos décimos Me he salido Incluso En Europa League Vamos a jugar Contra el Eintracht Frankfurt En la ronda preliminar El Eintracht Al que se está enfrentando Ahorita El Barça En Cuartos y final Creo que es Así que pues bueno Un rival complicado Yo creo que De los más complicados Los que os puedan haber tocado Y nada Vamos a tratar De ir para arriba O sea Yo los dos partidos Que siguieron De la eliminación Dijo que estos Los vamos a ganar Para agarrar Este Este pues valor ¿No? De volver a estar Donde tenemos que estar Pero Uno lo hemos perdido Sin que Sin poder meter ninguna Y el otro Lo hemos ganado Por Por nombres Más que básicamente La misión Del objetivo Es clasificarse A Champions Que para eso Si no estamos tan lejos Este Y pues nada Nos vemos en el siguiente capítulo Ya saben que si les gustó Pueden darle like Suscribirse Compartirlo con sus amigos Activar la campanita De notificaciones Y todo ese tipo de cosas Que se hacen En los videos de YouTube Nos vemos en el siguiente capítulo